En realidad es de un proyecto un poco mayor, la ambición del equipo es llegar a ser un centro de especialidades. ¿Un vecino hospital de a poco? Exactamente, en realidad ya estamos brindando servicios de mayor envergadura, en el sentido que la atención es ya especializada, tenemos gente capacitada, ahora tenemos varias áreas ya digamos afianzadas, ya desenvueltas, en pro de lo que es la atención, pero hay el mejor cuidado de la salud de nuestra población en general. ¿Cómo llegaste acá hasta el hospital del mayor? ¿Hay invitación? Exactamente, yo había presentado en una entrevista con la autora Cintia, me había hecho este desafío, que es un desafío agradable, un desafío que uno acepta para justamente brindar un poco más de servicio, porque esa es nuestra vocación, primero como médico, de brindar servicio más que nada y más en casa, es de mucho más gusto, digamos así. ¿Dónde estudiaste, doctor? Yo me gradué en medicina en Cuba y tengo dos especialidades, ¿verdad? Estuve en Ciudad del Este y también, claro, por la CONAREM, ¿verdad? Y estuve en el Hospital Nacional también por la especialidad de cirugía pediátrica, ¿verdad? Tengo dos especialidades, así mismo. ¿Cirugía pediátrica y...? Y cirugía general, sí, así mismo. O sea que eres cirujano. Soy cirujano, cirujano, así mismo. Bueno, y hoy empezás como director acá en esta institución y seguramente es un desafío muy importante para su carrera como médico, ¿verdad? Así mismo, es... uno mira con mucha fe, ¿verdad? Puesta en lo que ya uno visualiza, ¿verdad? Que es el logro del bienestar de nuestra comunidad, ¿verdad? Eso es lo más importante. Por eso yo digo que el servicio, ¿verdad? Es una vocación tan importante que a veces incluso es necesaria, ¿verdad? Para todo profesional nosotros para eso trabajamos, para eso estudiamos. Y más que nada invertir tiempo en ayudar a nuestra población es... yo creo que es gratificante ver no solo los resultados, sino que la gente misma pueda, ¿verdad? En algún momento decir un gracias ya es más que suficiente para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!